Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Señores y señores, Manchester United, Dios que sufrimiento lo del Manchester United Pero que locura de partido, que locura de estadística El gol lo hizo McDomeney en el minuto 93, pero tienen que ver estas estadísticas 34 remates por parte del Manchester United 34 a 3 del Omonia Que palizas en cuanto remate Posesión del balón, 78% de posesión del balón Contra 22% por parte del Omonia Dios mío que sufrimiento Ya en los últimos 10 minutos, ya el Manchester United no sabía que hacer el gol al balón Que más podía hacer para ver si podía hacer un gol Y el gol llegó de suerte, de un rebote que le quedó a McDomeney Es increíble lo que ha sido este partido, el sufrimiento Lo que le cuesta al Manchester United por hacer gol Dios, que fallo tan horrible tiene Tenjar con su equipo A menor escala, me recuerda al Manchester United de hace, bueno mentira, al Manchester City de hace 4 temporadas atrás De hace 4, 3, hasta 2 temporadas atrás Ese Manchester United te remataba 30 veces al arco, digo a la portería O sea, tenía 30 remates y se hacía 2 goles, era mucho Tenía muchos remates, muchas ocasiones creadas Pero muy poca eficiencia Muy poca efectividad Y esto le pasó al Manchester United Claro, digo a menor escala porque el Manchester City le daba 3 vueltas a cualquier equipo Los mareadas, jugaba muy bien Desde que lo tiene el P Guardiola el Manchester City juega muy bien Lo que, la evolución que ha tenido el Manchester City de P Guardiola Es que ahora tiene muchísimo más gol No necesita crear tantas ocasiones de gol para poder hacer gol Tiene más efectividad Ahora este Manchester United no juega bien Hoy, en este partido jugó bien Y tuvo demasiadas oportunidades Pero demasiadas Y solamente pudo marcar un gol Faltando 2 minutos para acabar el partido Es increíble Qué sufrimiento el de Manchester United Y digo que es una de las fallas de Eric Tenjar Porque el Manchester United no sabe atacar No sabe cómo hacer goles Están desperdiciando a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo está jugando como 9 y no le llegan balones Si tu equipo no tiene el dominio del balón No sabe crear jugadas, dar pases filtrados, dar centro ¿Cómo espera ahí que Cristiano Ronaldo rinda? Cristiano, todo lo que ha ganado Todo lo que ha hecho Es partiendo Como extremo izquierda Y llegando al área a definir como 9 No quedándose estático en la delantera No quedándose estático como un 9 esferal que le lleguen los balones No, Cristiano parte desde atrás Y llega y define como 9 Pero él no puede estar en esa posición 90 minutos Porque lo desperdiciáis Un desperdicio lo de Cristiano Ronaldo en este Manchester United Y un Haydon Sánchez Que tiene muchísimo talento Pero que como que siempre tiene la necesidad de llevar a sus jugadores Como que siempre quiere hacer una o dos jugadas además Me recuerda mucho de Belén del Barcelona Rafford es un poquito más efectivo Si puede rematar largo Si puede dar un pase Rafford si tiene Es un poquito más para el equipo Y sin embargo todavía Este No es lo suficiente para jugar el equipo Tiene esos rasgos de Haydon Sancho Un Manchester United que sí Que tuvo casi 80% del balón 34 remates 13 al arco Este Pero que sin embargo no sabe cómo atacar No sabe No sabe hacer gol Increíble Teniendo a Cristiano Ronaldo Y que no se puede hacer gol ¿Por qué desperdiciáis El talento de Cristiano Ronaldo? La capacidad goleadora que tiene ¿Por qué no lo retrasáis Y que te parta de atrás Hacia el punto 9 Que juegue como falso 9 Va a ser mucho más goles Cristiano jugó como falso 9 Que como Este Que como 9 Este En su naturaleza Porque él no es 9 Que en Cristiano Ronaldo Ten 90 minutos Esperando que le llegue un balón Para ver si hace un gol Y no tuvo ninguna ocasión clara Prácticamente Ese es el problema Que Cristiano no es 9 Hace muchísimos goles como 9 Sí Pero no porque esté en los 90 minutos Un Manchester United Que hoy jugó bien Pero que le cuesta hacer goles Le cuesta demasiado hacer goles Está como estaba el Manchester City Hace varias temporadas atrás Antes de la llegada de De Gabriel Jesus De Erick Hala De estos jugadores Hace 3 temporadas atrás El Manchester City Tenía estos números Te llegaban 30 veces Y si hacían 2 goleros Mucho Y por eso fue que quedaron eliminadas Las temporadas pasadas En Champions Era así de simple De verdad que es increíble Lo que pasó en este partido Quiero dejar el video Quiero dejar el video hasta aquí Voy a hacer un video sobre El ataque del Manchester United Sobre Cristiano Ronaldo Y sobre Erick Tenjar Si les ha gustado Suscríbanse Estén al pendiente Para más videos Denle me gusta Y hasta la próxima